¡Hola costureros y costureras! En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo enhebrar una máquina de coser. Esta es una Alphanex 40 pero en el enhebrado de las máquinas actuales es muy parecido. ¡Comenzamos! Antes de empezar necesitamos tener la canilla llena de hilo, por lo que os vamos a enseñar cómo rellenarla. Esta en concreto tiene dos agujeritos en la parte superior e inferior por lo que meteremos el hilo en cualquiera de los dos, siempre de dentro hacia afuera como podéis observar. Ahora seguimos los pasos que os mostramos a continuación. Recordad que dependiendo de lo que vayamos a coser podemos llenar más o menos la canilla. Por último cortamos el hilo sobrante y nos disponemos a enhebrar la máquina. En la mayoría de las máquinas vienen numerados los pasos. En este caso los vamos siguiendo de derecha a izquierda según nos indica. Si la lanzadera no asoma desde el principio podemos girar la rueda hacia nosotros para que finalmente salga. Por último pasamos el hilo por los ganchos anteriores a la aguja y después la enhebramos dejando el hilo debajo del prensatelas y hacia atrás. Aquí os mostramos como se enhebra la aguja de una máquina de enhebrado automático, ya que la mayoría de las máquinas nuevas lo tiene. Es la hora de introducir la canilla en el canillero. Metemos la canilla y la hacemos pasar por las dos muescas que os mostramos. Comprobamos que gira bien y ya está lista. Retirando el brazo de la máquina y abriendo la tapeta introducimos el canillero y con la pestaña hacia arriba apretamos un poco hasta que haga clic. Para que el hilo de la canilla esté arriba junto al de la bobina, giramos la rueda hacia nosotros para que la aguja baje y suba una vez y así el hilo de arriba recogerá el de abajo. Y así la máquina estaría lista para coser. Esperamos que os haya gustado el vídeo y os sirva de ayuda. ¡Nos vemos pronto!